La instructora de educación física a nivel nacional, Lucero Vega, nos comenta sobre su proyecto de capacitación en el mundo deportivo. Bueno, nosotros somos la empresa Workout Empire. Ahorita lo que estamos haciendo es capacitar, actualizar a todo lo que son los profesores de educación física, instructores de gimnasios, de artes marciales, todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Y nuestra principal preocupación es mantener a todos actualizados y capacitados. Tenemos tres ramos, lo que es gimnasio y entrenamiento, lo que es artes marciales, lo que es todo lo del mundo aeróbico, los aeróbicos tan famosos ahorita en nuestro tiempo, también agregando algo de yoga. Esas son las categorías que manejamos ahorita. También dijo que cuenta con instructores de certificación de talla nacional e internacional. Comentamos con la empresa Amala Yoga, que es de México, de Naucalpan. Ella, la instructora, la capacitadora, capacita a nivel internacional, así como en el ramo de los aeróbicos, tenemos a Cali Minero y a Scarlett Minero, de la empresa Guiesca, también reconocida internacionalmente. Y en lo que es el gimnasio y el entrenamiento, tenemos al Instituto de Capacitación EHD, que también son reconocidos, porque aparte de sus cursos, tienen lo que es la fábrica, la fábrica de aparatos de gimnasio y de accesorios. Finalmente, Lucero Vega los invita a que la contacten en su página de internet. Con nosotros se pueden contactar en la página de internet www.workoutempire.com.mx Y en el enlace de Facebook, Workout Empire MX.